Bien, punto 6. Propuesta de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las licencias urbanísticas de obras menores en el término municipal de Burlada. Lectura del dictamen. La aprobación de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las licencias urbanísticas de obras menores en el término municipal de Burlada, en los siguientes artículos y con los siguientes textos. Artículo 6. Tipología. Incluir en el punto 5 otras actuaciones. Los siguientes. Pequeñas actuaciones en el dominio público relacionados con el rebaje de los bordillos de las aceras una vez concedida la licencia municipal de vado, su reposición una vez que el vado es dado de baja y las pequeñas modificaciones de este por ampliación o reparación. Asimismo, también. Obras de reforma en portales de edificios de vivienda cuando solo afectan a modificación de revestimiento, decoración y reparaciones que no supongan cambios sustanciales en las condiciones normáticas. Artículo 7. Requisitos documentales y técnicos. Incluir en el punto 2 documentación específica en función del tipo de obra los siguientes apartados. Artículo 8. Pequeñas actuaciones en el dominio público vados, planos de la actuación pretendida y fotografías del estado actual de la zona de actuación. Artículo 8. También incorporar las reformas en portales de edificios de viviendas, decoración, revestimiento, siempre que no supongan cambios sustanciales de las condiciones normativas. Artículo 8. Asimismo, también presentar planos de estado actual y reformado, fotografías del estado actual y la memoria técnica si la actuación afecta a cualquier aspecto normativo. Suprimir el punto 3, el cual dice autoliquidación de tributos según modelo normalizado con justificación de su pago de conformidad con lo establecido en las correspondientes ordenanzas fiscales. Artículo 8. Se propone la modificación de dicho párrafo para la ampliación del plazo de tramitación. El otorgamiento de la licencia deberá producirse en un plazo no superior a un mes contado desde el día siguiente a la fecha en que la documentación esté completa y que se hayan subsanado todas las deficiencias. Artículo 9. Por último, someter la citada ordenanza a información pública previo anuncio en el BOM y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo mínimo de 30 días para que cualquier persona pueda examinar el expediente y formular las reclamaciones que considere oportunas. Asimismo, si no se presentan reclamaciones, se entenderá aprobada definitivamente por parte del Ayuntamiento, publicándose tal circunstancia con el texto definitivo de la modificación en el BOM, quedando facultado expresamente el alcalde para su publicación y ejecución. Gracias. Bien, votos a favor del dictamen. Trece. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro. Gracias.